La única duda que tiene Gareca es la banda izquierda, el marcador izquierdo, el suplente de Trauco, claro. Ya. Ok, entonces ¿qué le está diciendo a Loyola? Como dicen este... Lo que pasa es que Loyola tiene un arranque flojo de temporada. Como dicen los agentes, sos boleta, o sea, lo estaba sacando. Entonces si lo sacaba a Trauco tenías que tener un marcador alterno para reemplazarlo. Vamos a ponernos en este ejercicio. Lesionado por izquierda Trauco. Y si se te lesiona yo... No, aguanta, aguanta, aguanta. Se me está lesionando el lateral. Ya. Ya, en el partido con Dinamarca. Ya. ¿A quién ponen? ¿Ustedes a quién prefieren? ¿A Abram para entrar o a Loyola? Obviamente Loyola tiene características ofensivas. Loyola. ¿No? Yo, yo... Yo, yo... Entonces ahí me parece que estás en la razón de que es más lateral Loyola que habrá. La especulación... Y si llevas dos laterales derechos, ¿por qué no vas a llevar dos laterales de izquierda? Ahora, hay otro escenario... Ahora, ahí sí yo te quiero argumentar algo. Sí. Porque tiene a Yotunis. No, 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 no. Yo creo que no tienes que llevar... Ahora, si no va Guerrero, solo uno queda afuera. Yo creo que... Ah, verdad. No se olviden esa posibilidad. Escúchame. Yo creo que... Si tú tienes una posición en la que tienes un buen titular, pero no tienes un buen suplente, no tienes que forzar. Busca a alguien que pueda alternar en caso de emergencia. ¿Tú crees que por el hecho de que entre la vínculo y Corso pelean y no puede sacar a ninguno? No hay, no hay. No hay un tercero. En el otro lado, ya el rendimiento es un poquito más flojito. Entonces, no vamos a ir tan flojito, vamos a jugar, vamos a seguir en forma y tirar cabrón. Es como el tema, escúchame, es como el tema del nueve. ¿El nueve quién es? Paolo. ¿El suplente del nueve quién es? En teoría, es Ruidías. ¿Es Ruidías? Sí. Pero a la hora de jugar, no es Ruidías. Juega a Jefferson. Farfán. Entonces, si a Paolo, tú Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, no le va bien, ¿ok? Tía Peta, no se moleste. Si no le va bien a Paolo en el tema del TAS y lo sacan a Paolo, lo tienes. A Ruidías. Pero tú sabes que Ruidías no va a jugar de titular. Va a jugar Jefferson. Entonces, no necesitamos a Claudio, que todo el mundo decía. No, hermano. No, hermano. No necesitamos. La trayectoria que tiene Claudio. Gareca no ha llamado a un delantero más en caso el TAS resuelva en contra de Guerrero. Yo creo que no. Se las arregla con lo que tiene. Así es. No necesitaba. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien. ¿O usted cree que pudo llevar a Nacilno, por ejemplo? El riesgo de meter a un jugador, ¿no es cierto?, que no es parte de este grupo. Es claro que cuando sacaron a Pizarro de la Copa América Centenario, ¿no? Ese equipo fue el que nos sacó adelante en la eliminatoria también. Y tú no puedes prescindir de alguno y no es parte de ese grupo. Ah, me pregunto en el grupo de WhatsApp de Tapia a ver si está Pizarro. Ahora, escúchame. No está. Hay un tema que tiene que ver con el reemplazante del 9 si es que sucede lo de Paolo. Pero, ¿quién dirige? Gareca. ¿De qué ha jugado Gareca? De 9. ¿De qué tamaño es Gareca? Grandazo, un 85. Entonces, Gareca va a decir, vamos a jugar con Dinamarca, vamos a jugar con Francia, vamos a jugar con Australia. Físicos. Mira, un metro ochenta y cinco te aseguro que no tiene... O sea, menos metros, ninguno de los seis centrales titulares ni suplentes de las tres selecciones. Mira, yo te digo una cosa. Oblitas, se comenta que estaba mortificadísimo con la posibilidad que vaya a Pizarro porque él no lo quiere. Y yo creo que incluso no se barajaba y no se descartaba la posibilidad de que si ponían a Pizarro, Oblitas iba a decir, oye, yo, ¿qué soy? Un moco pegado en la pared. A mí no me hacen caso. Me voy. Ibas a armar un problema. ¿Ah, ya? Primero, en la calle. Tú le preguntas a 10 personas. Escúchame. Pero Oblita en esa semana me ha vuelto loco. Este fin de semana me ha vuelto loco. Gonzalo Pizarro no. Todo el mundo. Gonzalo. Todo el mundo. Oblita no es el técnico. Está bien. El técnico de Areca. Tú crees que Areca es el que define. El que define a Areca. ¿O tú crees que la lista la hace Oviedo junto con García Pay? Mira. Ya. Que no la hace. Mira. Que no la hace Oviedo no la hace. No la hace Areca, pues. Pero que la quiere empujar, la quiere empujar. El único que puede influir en Garica es Oblita. Bueno, si en este caso influyó, influyó para bien. Influyó, influyó para bien. No llamó a Pizarro. ¿Entiendes? Yo, mira, Garica ha pensado. Yo no puedo estar peleando con Oblitas. Yo no puedo poner al pueblo en contra. Porque es ponerse al pueblo en contra. Yo te digo una cosa. O sea, llamar a Pizarro son más problemas que Bondades. La lista iba a ser de 27. ¿Sí o no? Sí. Hasta el martes. ¿Y por qué ha sido de 25? Para sacar una vez. ¿Qué pasó? Especulación. ¿Qué pasó? Se impuso el criterio. El sentido común. El tema de la mentira. No. El tema de la mentira. Se impuso Oblitas. Se impuso Oblitas. Esa es la verdad. Y Garica de manera inteligente le hizo caso. Garica no es un tipo para nada que esté alejado de manejar bien este tipo de situaciones. Y él sabe que llamando a Pizarro se iba a meter en un motor de problemas. La información que nosotros presentamos el día martes. Esperen un ratito. Que presentamos el martes. Dijimos que había la intención. La intención. No. El pedido para que convoquen a Pizarro. ¿Ok? Ya. Y Garica dijo no. Y eso lo dijimos nosotros. Garica dijo no. Y la segunda propuesta es. Ok. Mételo en una lista de 27. ¿Para qué? Pero escúchame. Pero la lista de 27 no solamente había sido. No había salido desde este lado de la información. Ya. ¿Cierto? Si no la lista de 27, Gonzalo, Oscar. Había salido también por otros medios que decían. Sí o sí es 27. Y termina siendo 25. Ya. Y se movió todo y tinto. El alpero. Tuve esa especulación por el final. Fueron 25. ¿No? Bueno. A ver. Y no sabemos quiénes son. Yo hubiese llamado a Pizarro y dejaba de lado todo lo que he dicho. ¿No? Que puede haber un problema de grupo. Que hay un problema con la cobrita. De acuerdo. Hay un problema con la gente, con el pueblo. Pero, pero, si hubiese metido, si hubiese metido 12 goles, pese a la temporada. No. Fugolísticamente. Ocho goles. Ya ocho. Justificaron una presencia. Ya seis goles. Ya seis. Ya seis. No está. No está. No está. Ha metido dos goles. No es el tema de goles, hermano. Es el tema de 40 años. ¿Qué cosa quieres? También, también, también. Son 40 años, hermano. No es arquero. Pero, si a los 40 años lo ves metiendo goles en la Bundesliga, ¿qué haces? No, tiene 40. Si no mete goles. Escúchame una cosa. Acá tiene 40 y no mete goles. Escúchame una cosa. Tiene dos goles en los últimos dos años. Si Claudio no hubiese metido goles, pero hubiese jugado los 90 minutos del 50% de partidos, y en el otro 50 hubiese arrancado el titular y hubiese abandonado la cancha a los 60, 70, mira, te atraco. Ok, ya por el no, porque está en una vigencia atlética, física, respondona. Ya. Pero el hombre no está. Está el gole de Pizarro de los últimos dos años. Dos nomás, o sea, dura 10 segundos el video, ¿no? No, y con repetición. Y encima convivió con lesión también. Con repetición y en slow motion, como decía Humberto Martínez Morosillo. Con los 8 repeticiones por gol. Y con digital replay. Claro, claro. Bueno, lo han homenajeado a la Bundesliga. Y varios, bueno, el canal oficial, el Twitter oficial y las redes sociales oficiales de la Bundesliga prácticamente lo han despedido ya de su campeonato. Se acabó una era. La pregunta es, Pizarro, ¿se retira o no? ¿Sabes qué respondió? Es una decisión que lo voy a pensar todavía. Yo quiero jugar hasta que las piernas me den. Hasta que el cuerpo me den. O sea, Pizarro no ha descartado su retiro. Pero pensaba que lo iban a llamar. ¿Tú crees? Sí. Va a terminar demolido. Pero escucha una cosa. Demolido. ¿Se reunió o no se reunió Edwin con Carlos Delgado? ¿Se reunió o no se reunió? Dicen que no. Total. Dicen que no. A mí me llamó Cantuarias y me dijo... No, no, no. Cantuarias no estuvo. No, pero me dijo... Reunión de dos, no de tres, de dos. Según lo que me dijo el AD2, ese día en el Centro Empresarial de San Isidro, confundieron a Matute con Carlos Delgado. ¿Está bien? Ah, Matute con Carlos Delgado. Dicen que es igualito y que uno usa batón y el otro no. Mira, uno es el talla XL y el otro... Sí se pareció. ¿Ah? Sí se pareció. Pero, pero... Pero, hermano, por favor. Se fue la prueba hoy. Que Delgado está con una prótesis de cadera y usa batón y el otro no. Y son bien parecidos. O sea, pero dicen que estuvo Matute con Delgado, perdón, con Oviedo y con Cantuarias. Ojalá Cantuarias me dijo... Total, ¿estuvo o no estuvo al final? Porque Cantuarias dijo que no estuvo. Escúchame, al final sale Cantuarias y dice que no. Yo te lo firmo, me dijo. Es más, ¿tú crees que si hubiésemos tenido una reunión privada nos vamos a ir al Centro de Empresariales en Isidro? No sé más, López. Un poco más y nos reunimos en el techo del chéreo. Pero escúchame una cosa. Pero, este... Pero si las reuniones se dan, hermano. Tú vas a un privado y es una reunión privada, ¿o no? Sí, pero si tú vas a hacer una reunión privada para que nadie la vea, no vas al Centro de Empresariales. Ahora, así que eso es ocultarse. No es hacer una reunión privada. Bueno, claro. Eso es ocultarse. O sea, no convenía. Bueno, según ellos, no hubo reunión con Delgado. Y de alguna manera los hechos terminaron... Finalmente no lo convocaron. La Gareca hizo lo correcto. Hizo lo correcto. No sometió ningún problema. No hizo enojar a la gente. Ahora. Yo te voy a contar. Yo te voy a contar una incidencia. La relación... Yo te voy a contar una incidencia. No es oficial, ¿ah? El día viernes... No hay pero sorpresas, ¿ah? El día viernes, que hablo con Cantuarias... Ok. Él me insinuó y me dijo... Gonzalo, ponte en el lugar de Gareca. ¿Tú llamarías a Pizarro? No te estoy diciendo nada, Nejo. Y ahí me di cuenta de que no iban a llamar a Pizarro. Con demasiados contras contra a favor. Entonces, ya estaba decidido y no... Me dice... ¿Ya no teníamos para qué reunirnos con Delgado? ¿A por una cuestión de populismo eso o qué cosa? No, ya no tendría que haber habido ninguna reunión con Delgado porque el Pizarro no va a estar. No va a estar. Así me digo. No va a estar. ¿Una cuestión de populismo? ¿O sea, la lista se hace por populismo o no? Y lo digo ahora, ¿por qué populismo? Claro, porque a veces dicen... ¿Tú crees que... Ponte en el... En el... Dices tú. Ponte en el pellejo de Gareca. ¡Mucha cosa! ¡Por él! ¡Eso es populismo! No lo convoco... No lo convoco porque todo el mundo se va a tirar contra el mano. Tus razones tienen que ser futbolísticas. No es convocable. Y futbolísticamente no está. No está. Y se acabó la discusión. Ese es el tema. Nada más. Cuando te dicen... Mira, pero tú sabes que Gareca, que la gente... Oye, hermanito. ¡Este es pelota! Si Pizarro tuviese a la gente a favor con este presente futbolístico, ¿lo llamarían? Tampoco. Si Pizarro fue un jugador querido por la gente, que lo quiere, que lo admira por todo lo que ha hecho en Alemania, pero que no está bien futbolísticamente, ¿lo llama? Te volteo... Si la gente lo quiere, si la gente lo quiere, si la gente... Bueno, es el caso de Benavente, ¿no? No, Benavente, escúchame una cosa. Benavente más popular que era para tarman. No, pero juega, no lo han llamado, no lo han llamado, la figura de la Liga de Bélgica... Uno es popularidad a favor, Benavente, y otro es popularidad en contra. Claro. Nadie quiere pisarlo. No, pero futbolístico... Se han guiado por eso, se han guiado porque... El tema con Benavente fue, claro, ya, ya, ¿sabes qué? Lo voy a convocar estos dos partidos amistosos ya para que dejen de fregar. Es injusto lo de Benavente, ¿es injusto la ausencia? Es injusto que no lo hayan hecho jugar en su puesto, eso es injusto. Porque para mí la hicieron linda, ya cállese la boca, lo voy a convocar, lo convoca, anda de nueve. Yo creo que hubo mucha expectativa de parte de la gente. Si la rompió, mucha ilusión. O sea, Gonzalo, de nueve, dime una cosa, ¿lo hace jugar de nueve? Mira, a mí me parece que Benavente no tiene la velocidad en este momento de arranque para desequilibrar de tres cuartos de cancha para arriba. Ya sea de nueve, de enganche, por derecha... ¿Velocidad? No tiene velocidad. No tiene velocidad. Ah, bueno. Para mí no tiene potencia. No es lento, pero no tiene la velocidad. No tiene esa velocidad para... Y sacarte dos. ¿O lo ven ustedes? No es rápido. No es veloz. Es que el hombre no va por banda, hermano. No, por donde sea. No, no, no. El hombre juega... Hay una pelota por derecha en este partido. Detrás del nueve. ¿Quiere a picar? Él va detrás del nueve. Él juega detrás del nueve. Parece que está con frente a mano opuesto. Y uno responde a las características que tiene. No sé. No las inventada. Es un buen jugador. Ahora, hay jugadores... Es un gran jugador. Es un buen jugador. ¿Cómo dejábamos a Benaventia afuera? Pero dime una cosa. ¿Qué gran jugador tenemos en la selección? Sácamelo a Jefferson y sácamelo a Paolo. Dime qué gran jugador tenemos. No sé. Ahora, yo te digo una cosa. Tú dices que no debería guiarse por el tema popular. No. De ninguna manera. Imagina si dejaban afuera Benaventia y iban a pisar. Ahí sí. Ah, no. Ahí la gente ahí. Le decían. ¿Qué tal concha? ¿Por qué llama a este? No al otro. La argolla. ¿Se le iba a goyter el pastel? ¿O no? Que se iba a incendiar la padrón. Se iba a incendiar. Se salían a machar la padrón. ¿Sabes qué? Este tiene trece goles esta temporada de la Bundesliga. Tiene uno. Uno. Un gol. Y en la temporada anterior, un gol. ¿Cómo vas a llamar un jugador así de 39 años? Mejor que llamen al Checho. ¿O no? Antes de estar el caché de suño, hermano. El tema de la edad. El tema de la edad. Fundamental. El tema de la edad. Y Checho lo que tiene un gol por la edad también. No, aparte que... La selección no es para rendirle homenaje a nadie. Pero quiere que tiene una cosa... Ni para agradecimientos. El Mundial no está para eso. Hay que... Mira, más allá de... De Gareca, de Oblita, de Oviedo, de Matute, de Cantuarias y todo lo demás. Déjame decirte que hay una... Intención de Pizarro para sembrar toda esta cuestión. O sea, el hecho de no ser... Generar presión. No, o sea, primero... Generar presión. No ser sensato consigo mismo y dejar la cuestión para... Así es, así es. Mira, mira, Carlos. Para que se construya todo esto... Sus ganas de estar en el Mundial van contra toda... Contra toda solidaridad, contra todo... Oye, hermano, cuando declara y dice... Ya cumplí con lo que me pidió Gareca. Que era jugar, estar bien y jugar. ¿Qué cosa es estar bien? ¿Cuánto jugó? ¿Sano? Claro, a mí me parece que... Pizarro, él solito, debe haber dicho, ¿sabes qué? Mi ciclo de la selección terminó. Y hubiese terminado mucho mejor. No lo va a decir nunca. Algunos periodistas llorando, ¿no? Llorando por su Claudio. Porque hubo periodistas que jugaron a favor de Claudio Pizarro o no. De manera lamentable. Lamentable, lo digo acá. Eso no es verdad. Eso es verdad. No lloraron. Lloran. Lloran. Siguen llorando. Claudio, Claudio. Nunca dicen Pizarro, dicen Claudio. Ya lo que hablan de Claudio, ya saben a dónde van. Lo que no me gustó y lo que no me termina de cerrar es cómo Pizarro, cuando la selección ya estaba a un paso del Mundial, por arte de magia, reaparece. En Instagram, en entrevistas, le contesta a Daniel Pereo que panicante. Con chulo, pues con chulo. Le da entrevista a JPM y en todas las entrevistas él declara que quiere jugar el Mundial. Que él se siente parte de esto porque lo comenzó con la selección. O sea, esa estrategia, esa forma de reaparecer pidiendo convocatoria para mí fue equivocada y hasta fresca. Es mentira que la gente esté en contra de Pizarro. Eso lo dicen algunos, ¿no? La otra vez abrimos el día más, 8-2. 8-2. Pero escúchame, Gonzalo. O sea, el 80, yo diría que ahorita el 95% no quiere pisar en la selección. ¿Tú lo quieres? No. ¿Tú? Tampoco. ¿Tú? Tampoco. ¿Tú? No. ¿Tú no? 100% de acá. Y entonces estoy jodiendo. No, no, no. O sea, es una cuestión. El tema para estar en una selección, según mi concepto, es el nivel de competencia que tiene. Nada más, nada más. Porque si Pizarro no está hecho más goles, si tu actividad fuese buena, más allá de las cosas y los comentarios de estaría, y listo. Y ok, así te caiga bien o mal, tiene que estar. Pero si el tipo no está, tiene 39 años. Ha metido dos goles en los últimos dos años. Entonces lo llevan. ¿Y por qué lo llevan? No, es Claudio, es la trayectoria, es la categoría. Te voy a leer un mensaje de Pizarro en su Instagram, porque él no es de expresar sus sentimientos a través de palabras, sino busca frases. Y acaba de publicar una, en realidad fue ayer, dice, sea amable con la gente no amable. Lo necesitan más. O sea, un mensaje para la gente que lo ha criticado, para todo lo que ha sucedido en las últimas horas en Perú. Escúchame una cosa, ¿sabes qué? Es que a mí lo que sí me disgusta es cuando los defensores de Pizarro sustentan su trayectoria. Claro. O sea, su trayectoria es demasiado, o sea, es muy lejana, es distante. O sea, ya casi ni se ve, hermano, la trayectoria de Claudio. Aparte que si tú dirías, mira, Cubías tenía 33 años, ¿ya? Bueno, Pizarro 39. Cuando se da lo del 82, ¿ya? 33 años. Cubías había hecho 10 goles en los mundiales, ¿ya? Cubías había sido quizás el mejor jugador de la historia del Perú. Y hasta ahora yo lo creo. A mí Cubías es el mejor jugador de la historia del Perú. Sin fútbol, ¿ya? No merecía ir y no debió ir. A pesar de esos pergaminos, 33, 10 goles en los mundiales y el mejor jugador de la historia en la selección, no debió ir. Malogró esa selección. De aquel que... Y Oblitas, el día que lo entrevistamos, ¿no? Este, ya, o me dijo, no sé, Juan Pablo, no había ninguna primicia. Bueno, no sé si había primicia, no. Pero yo le pregunté a Oblitas, ¿te vas a acordar la situación de... De España 82. De España 82 con Cubías, con Pizarro ahora. Claro, me dijo, sí. Sí, sí me vas a acordar. Claro. Entonces, no ha vivido Oblitas en carne propia. ¿Cómo no le vas a hacer caso a ese tipo? Él vio cómo se desintegró una selección. Se destruyó. Y después va a ir a quitarle piso a Oblitas y ponerlo casi en situación de renuncia. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes creen? Yo renuncio. ¿Ustedes creen que en estos 15 días Gareca pensó en convocar a Pizarro? No. ¿O simplemente fue un rumor que fue creciendo y una bola de nieve que se agrandó por el paso de los días? Gareca no salió a declarar eso, ¿no? Gareca ha marcado una línea de comportamiento. ¿No es cierto? Ya. No se ha querido pelear por más... Cuando le han hecho preguntas, nunca te ha contestado. No. Las directas. No. Quiero que esté en forma, quiero verlo en su momento. Claro. Claro, es un tipo respetable. Es un tipo que seguimos, que lo tenemos, pero... Tengo aquí una pausa. Ok. Ok. Un video que tiene acá el buen Quique. Por el día de la madre. Por el día de la madrecita de Lalo H. y un botón.